Ante la denuncia que hicieran padres de un menor de 5 años sobre una presunta discriminación en la institución educativa John F. Kennedy, hoy el congresista Elar Melgar se apersonó al plantel educativo en donde sostuvo una reunión con los promotores y director del plantel educativo, quienes dieron su descargo con el padre de la patria por la denuncia sobre la presunta discriminación, pese a haber esperado por casi 5 minutos en la puerta del plantel educativo, fue atendido. Luego de la reunión del congresista Elar Melgar, señaló que la coordinadora del plantel educativo negó que en ningún momento fue excluido el menor y que se comprometieron a aceptarlo nuevamente. Nuestro despacho recibió varias llamadas telefónicas donde nos decían que en el colegio John F. Kennedy habían rechazado a un niño porque era un niño especial, entonces por eso es que nos hemos constituido al colegio, hemos hablado con la encargada que es la señora Lilian Alcántara, la misma que nos manifiesta pues que en ningún momento han excluido al niño, que ha estado asistiendo normalmente al colegio y de un momento a otro el padre lo ha retirado al niño del colegio y ha venido con la policía a hacer una constatación, denunciando pues que a su hijo lo han excluido de acá del colegio, que no le permiten el ingreso. Lo que nos manifiesta aquí en el colegio es que es totalmente mentira, considerando que el niño puede asistir, inclusive ahora está ofreciendo en presencia de mi persona que el niño asista, firmemos un acta y que el niño no va a ser excluido del colegio. Durante la entrevista, al parecer uno de los promotores nos filmaba desde una de las aulas de la institución educativa sin saber por qué. Minutos más tarde, el padre del menor excluido, presuntamente por discriminación, señaló que tendría pruebas sobre maltrato. Señor colegio, nosotros tenemos material, videográfico y audios, donde se demuestra claramente la discriminación hacia mi menor hijo, donde mi persona y mi señora es víctima de amenazas, de insultos, de agresiones físicas, y donde también el señor Ronald Cantara, una persona que se encuentra procesado por UGEL, no por tener descanso médico, sin embargo cumple la labor de docente aquí en ese colegio, me amenaza de muerte. O sea, nosotros hemos agotado el diálogo, en varias oportunidades hemos venido a conversar de la mejor manera, sin embargo, ellos han continuado con esa actitud deplorable de discriminar a mi hijo. La madre del menor señaló que en una oportunidad pidió a docentes del CB02 para capacitar a los profesores del plantel educativo. Mire, después de haber conversado, después de que me hace ir a hablar a Lichizawa, para que le dé alguna colaboración, para que le dé alguna capacitación, yo vengo contenta, ¿no?, animada a decirle lo que Lichizawa me iba a respaldar, y ella me sale con que señora, ¿por qué se empeña que su hijo siga aquí estudiando? Me dice, aquí nadie está capacitado, ni nadie se va a capacitar, la coordinadora. Con el director lamentablemente no se puede hablar. El día que vine a hablar con él me votó, se acercó a su hija y me dijo que me vaya, que me vaya y que no la moleste porque solamente vengo a derramar mi veneno, según él, dice. Y nuevamente el director de la institución educativa John F. Kennedy reaccionó de forma grotesca al pedirle que se pronuncie sobre la denuncia de los padres de familia de un menor de 5 años por presunta discriminación. ha habido un caso, no hay ningún caso, pero ha habido un acto que lo vó a derramar. Uy, señor, hola. Pero, señor, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no vas a atacar? Esto va a ser para. ¿Por qué? No me agredianse. ¿Qué? No me agredianse. Me estoy trincando, pero me he trincando. ¿Qué? ¿Qué tiene que ser al respecto, por lo que? ¿Y por el señor que se ha quejado al respecto al respecto de discriminación? ¿Qué es el cine? Ah, también. ¿Qué es el cine? ¿Señor? ¿Por qué no se corta esa bandera? No, 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 no. ¿Qué tenemos que averiguar, director? ¿Por qué no quieren expresarse la prensa? Minutos después, se les fue entregado los materiales que habrían comprado los padres de familia al menor, indicando el padre que continuaba la actitud agresiva por parte de los promotores. Finalmente, el congresista recomendó a la promotoría tener más cuidado con la discriminación a los menores, señalando también que realizarán una investigación. Sí, sí, le hemos hecho algunas recomendaciones que, que bueno, que no puede haber este tipo de discriminación en los colegios, ¿no? Que ya no se puede dar este tipo de cosas en un país, pero ellos niegan, tajante, que argumentan de que el padre voluntariamente pues lo ha retirado y que ha traído la constatación policial, pero yo no podría aseverar si eso es cierto o no es cierto porque cada uno tiene su propia versión y yo no he presenciado en realidad. Ahora lo que hemos podido ver es pues que la devolución de los útiles y las cosas que tenía el niño en el colegio. ¿Se realizará una investigación para ver si este colegio discrimina a los niños? Sí, definitivamente la denuncia está hecha, nosotros vamos a seguir y por eso vamos a coordinar con el padre y familia ahora, porque estos casos pues no pueden quedar en el aire, ¿no? Si no, otro niño puede sufrir las consecuencias otro día. Indicó también que quiso verificar este caso personalmente, ante la ausencia de la UGEL y el consejero regional, que quienes siendo autoridades cercanas no acudieron a ver este caso. Sí, sino que en este caso primero hemos venido al colegio a ver con el padre, pero acá también está involucrado la UGEL, vamos a comunicarnos con la UGEL, vamos a comunicarnos con la Fiscalía, porque este caso no puede quedar así, pues no, para saber la verdad, si ha habido o no ha habido la discriminación.